Amigos y amigas, es increíble el carisma de estos chamacos, de estos muchachos, miren nada más como cantan de bonito, la verdad que es impresionante, el como conectan con el público, es muy importante, chequenlo. Amigos y amigas, es increíble el carisma de estos chamacos, de estos muchachos, miren nada más como cantan de bonito, la verdad que es impresionante, el como conectan con el público, es muy importante, chequenlo. Las canciones, nos la pasamos a todo dar bueno, nosotros a la distancia, sigamos escuchando y viendo como cantan estos chamacos, estos muchachos. Están listos, están preparados para escuchar a dueto Ángel Aguilar. Y Cristian Nodal, venga de ahí, que suene. Difínelo en una sola palabra, lo mío es espectacular, más bien lo de ellos. ¡Déjalo en los comentarios! A ver tú qué opinas A mí en lo personal me ha gustado muchísimo Escuchar estas dos voces juntas Así que enhorabuena Muchísimo éxito Y también en su romance Felicidades Además se le mira un anillo muy bonito Ánimo muchachos Pura buena vibra Sigamos escuchando Cómo se despiden Si te gusta nuestro contenido Dale dedito para arriba Deja comentarios Comparte nuestros videos Y nos vemos en el próximo video Tu compa el travieso